Música Aquí anda la Ori tomándose un break chicos Este, ah vean Les quería mostrar antes de que llegue Ruben Se acuerdan que les hice un live hace Cuando les hice un live Este, ay peren Les hice un live Preguntándoles que que le podía regalar A Ruben porque no se ve que regalarle verdad Pues muchos de ustedes Y yo coincidimos en lo mismo Ya ven que Ruben quiere Comenzar un proyecto Con lo de su bar, no se cuanto Vaya a tardar en comenzar pero Se me ocurrió que sería bonita idea Comprarle algunas cositas Bueno ustedes lo van a ver ya ahorita Lo van a ver después Algunas cosas que son como de bar Por ejemplo miren Estas cositas que son para hacer los hielos En forma de De bolitas Ay no vean mis uñas chicos Las traigo bien feas En formas de bolitas Creo que es el coñac Creo que se toma con hielo así Bueno una de esas bebidas Y luego le compré también un destapa Un destapador Y también chicos Le compré esto que es como un shaker Para hacer los drinks Para que ya sabes Le batas Y bueno decidí que eso sería buena idea Y aquí en este sobrecito Le puse un cheque Con una cantidad de dinero Y le puse A little something For your bar Entonces aquí se lo voy a poner Y ya pues Eso es como que Un Como se dice Un comienzo Para que él pueda comenzar Con su proyecto No tengo la más mínima idea De cuánto pueda costar El proyecto Pero Este Bueno es algo No una cantidad ahí Le puse un chequecito ahí En vez de ponerle el dinero ahí Pues mejor le pongo el chequecito Y bueno Ese es el detalle Que le voy a dar Y bueno también pues El viaje A Palm Springs Ay Dios A Palm Springs Chicos Que haremos el fin de semana Y bueno Aquí se lo voy a poner En esta cajita Y la Ori y Aubrey Le tienen una tarjetita acá Con una tarjeta Adivinen de dónde De Lowe's Porque a Ruben le gusta Ir a Home Depot Le gusta ir a Lowe's Entonces le Le pusieron una tarjetita Y ya está ahí Y bueno Aquí tengo yo mi tarjeta Que es para él Y bueno Voy a ir por el pastel En un ratito Espero que Espero que el regalo le guste Espero que aunque no esté Comenzando con el proyecto Ya mañana Sea algo que lo motive Para tal vez Comenzarlo próximamente Pero sí chicos Este es el regalito Que le voy a dar a Ruben Y este Pues espero que le guste Así que vamos ahora Por el pastel ¿Qué te pasó en el pelo niña? No ¿Qué te pasó en el pelo? No Yo te peiné Esta mañana ¿Quieres mango? Déjate lo lavo A ver ¿Quieres mango? ¿Cómo no? Sí Dame la de cortar Déjenme corto el mango Chiquis Espérame Le lave el mango A Ori Le voy a quitar la cáscara ¿Por qué? Que se lo como con la facilidad Está bien bueno A mí me gusta con limón y sal Pero Ori no le gusta ya Bueno Puede que sí le guste Está bien bueno Está bien bueno ¿Quieres más? ¿Quieres más? 30 minutos Someone's coming to look at it In an hour He wants it here So Take a quarter Go get it Comment down below If you ever had mango before Comenten en la parte de abajo If you never had mango before Si han tenido mango Si han comido mango Or Nomás el huesito no Ori ¿Qué? Este huesito no ¿Qué significa? Like the bone Or the seed Bone Es que tiene como huesito Alright And comment down below If you have a mango tree Like I do Tienen un árbol de mango Como la Ori Comenten Porque I have a tree mango forever And I have a mango tree Yo me estoy comiendo el mango ¿Así o más? Así ¿Así? Aquí lo voy a poner Si quieres más Te doy más ¿Oíste? ¿Está bueno? We should get mango Or get a mango tree Mmm ¿Está bueno? Sí Yo acá estoy haciéndome unos pepinos Pepinos con Pepe Pepe Hacaine Ou chile Chille Chile 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 And chile Chile ¡Aubry! ¿Quieres un poco de tajina ahí? ¿No? Yo le voy a echar a los... A los... ¡Ay! Si me parece que es mi nombre, es mami. Mami está metiendo el pepe en tu limón. Sí. ¿Está bueno el mango, o? Sí. Así. Un snackito saludable, para el antojo y para el calor. Está haciendo calor Ya se imaginan, cuando es entre semana siempre es más difícil Entonces le dije que sí, que estaba bien Pues tendría que ser no esa semana, yo creo que la próxima semana Entonces sí, la próxima semana Porque sí llegó como muy cansado Y como estos últimos días se ha estado levantando muy temprano chicos para irse a trabajar Porque gracias a Dios hay bastante trabajo para él Pues entonces le dije, está bien, pues es tu cumpleaños si tú no quieres Estaba diciendo a ti, babe, que te preguntaste si pudiéramos tu comercio la próxima vez Porque tu tenías mucho trabajo hoy Y él está como... La próxima semana Es que saben qué, Newport está como a una hora de aquí ¿Cuánto es? ¿Una hora? Es que Newport está como a una hora de camino Entonces también la manejada, yo creo que se pone a pensar Vean Y se le hace pesada la manejada Este... Y como que no tiene tantas energías Oh... ¿Esta color? Sí Este... Este... Sí, como que se le hace pesada la manejada Entonces... Prefiere... Me dijo que horneáramos comida Pero pues... Por aquí por donde vivimos no hay muchos así como restaurantes Eh... Que bueno, como ya les había dicho Es su cumpleaños Ya sé que muchos de ustedes, pero... Y es su cumpleaños, babe Y estoy aquí ¡Feliz cumpleaños! Este... Bueno, ya lo felicité obviamente y todo eso, ¿no? Pero... Cuatro años Sí, chicos En cuatro años Siempre en su cumpleaños no he estado presente Por cuestiones de trabajo Gracias a Dios Que esos... Esos... Esos trabajos nos han... Nos han traído muchas bendiciones Pero sí, no he estado en su cumpleaños en muchas ocasiones Entonces en esta ocasión aquí estoy Y bueno, ya lo felicité yo también las niñas y todo Eh... Aún no le doy el... Aún no le doy eso todavía Pero... Este... Llegando del mandado que vamos a hacer Ah... Llegando del mandado Eh... Ya lo tengo listo Para dárselo Pero le compré su pastel Y todo Entonces estábamos pensando Que para que se relaje Y descanse Y pues consentirlo Hoy aquí En lo que es el mero día de su cumpleaños Pues vamos a pedir comida Vamos a partir el pastel Y todo eso Obviamente el fin de semana Pues nos vamos a ir a Palm Springs Él y yo Y entonces la próxima semana Y vamos a ir a Javier's Ah... Si Dios quiere Pues con las niñas Que es como una costumbre Que nosotros Pues no costumbre Pero... Eh... A Rubén es uno de los restaurantes Que le encantan Eh... Lo que es Javier es y Maestro's Pero... I don't know Y which one do you like more? Maestro's or Javier's? Uh... It's a tough one Está difícil a verla I think if you put... No, 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 no You can't mix The recipes Javier's sauce No, no Mastro's steak No, no, no se vale Él dice que si tuviera el steak de Mastro's con la salsa de Javier's El steak No, no, no puedes mezclar Everything Javier's No, no seas tramposo Except the appetizer Javier's No, no, but if you could only pick one Y si nomás pudieras elegir uno 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 Que te dijeran Oh, you know what? I think Mastro's might have a slight edge Si? Because of all the sides and dessert Oh Ok Ok, bueno, pensé que era Javier, pero... No, pues es que son los dos, pero bueno, dice que lo que... Si tuviera que escoger uno, sería meas justo Bueno Bueno Wow ¿Estás emocionado, Ruben, o estás emocionado? ¿Estás emocionado, o estás emocionado? ¿Estás emocionado, o estás emocionado? Todavía veo como un bebé Dice que todo parece un bebé Si, como no Es como 30 Ajá, que parece el treintón Dice que parece treintón 30 es Si, chicos, fíjense, este no ha sido el mejor año En muchos sentidos Y a algunos les ha ido peor que a otros, tal vez Eso que ni que, ¿verdad? Pero, a pesar de eso, pues siempre hay que estar agradecidos de lo que tenemos De nuestra salud, de nuestras familias, de nuestros hijos, esposos Y, bueno, hoy es su cumpleaños Tal vez no estamos festejando, uf, a lo grande Hoy en el mero día Porque, de hecho, eh... Pues sí, también no hemos organizado nada con su mamá Este... con la mamá de Ruben Por lo mismo, por toda la situación Y que están trabajando ellos Bueno, gracias a ellos también están trabajando Entonces es más como complicadillo, ¿no? No vamos a estar el fin de semana Pero, sí, chicos, agradecer que tenemos salud Que tenemos a nuestros hijos, a nuestras familias A nuestros padres Y bueno, a Ruben Que es su cumpleaños Y bueno, que la pase bonito ¿Estás emocionada por el fin de semana? Sí, quiero salir Sí Reláx, dormir No vas a dormir, Ruben, no mientas Ruben No vas a dormir Eso es una mentira Eso es una mentira Por más que decimos que queremos Que queremos... Que queremos... Nooo No tienen el spa abierto en el hotel No tienen el spa abierto en el hotel Cómo despertarme tan tarde Pero, pues sí, vamos a disfrutar el fin de semana Y bueno, ahí está el rato para tirarmos el pastel Que está súper rico, chicos Súper rico Anyway, vamos a hacer un mandadito Y ahorita los vemos Ay, chicos Definitivamente hoy no es buen día para ir a cenar de cumpleaños Definitivamente A pesar de que Ruben no quiso ir hoy Ay, Orianti y yo seguimos aquí, chicos Está haciendo un examen Y no alcanzamos a terminar matemáticas el día de hoy Pero estamos terminando un test Son las 4 de la tarde, chicos Son las 4 de la tarde Y Ori y yo seguimos aquí Miren, no estoy ni arreglada Ni arreglada Lo bueno que sí, miren, alcancé por el pastelito de Ruben Aquí está Vean qué bonito Ahí tiene el número 44 Porque Ruben Está celebrando sus 44 años Oh, my God Mande, mamá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, espérame Ay, chicos Acabamos de terminar un examen con Orianti Un examen Este Y Ay, voy a ver si ya se subió Si se puso HD el vlog Porque He andado a trazadilla Ruben fue a traer, este Comida para cenar en familia Por su cumpleaños Como les digo Las festejos no van a empezar hasta el fin de semana Hasta el fin de semana Pero Este Pero Por lo menos soy su pastelito Obviamente, ¿verdad? Su pastelito La cena Convivir Cantar las mañanitas Y todo eso Ya le subí el vlog Este Vean Ayer encontré en Hobby Lobby En las compras Este cosito que me encantó Eh Que Encontré también otros Y de hecho los guardé aquí Este lo encontré en HomeGoods Vean Este lo encontré en HomeGoods Me costó $5.99 Y dice Coffee and Friends are perfect blend Y encontré otro Que este dice Mug Life Y esto lo encontré en HomeGoods No, perdón En Hobby Lobby Los tengo ahí para Para de pronto cambiarlos Y vean Este me gustó porque dice Fueled by Jesus en Coffee Eh Pues que dice como que la batería Pues de las Por Dios Y el café Fueled Ah Pero bueno voy a sacar el regalo de Rubén Chicos Que Lo dejé acá en el cuarto Este Rubén anda cansadísimo chicos Cansadísimo A más no poder el hombre Pobrecito Pobrecito de Rubén Anda bien cansado chicos Eh No se crean A veces si se mete unas chingas Unas chingas en el trabajo Pero pues Así es la chamba chicos Así es la chamba Cuando hay jale Hay que darle Y hay que darle duro y macizo Pero bueno Este Voy a cerrar aquí la lista Porque si no las perras Los no Este Pero bueno voy a sacar la cajita Y las tarjetas De las niñas Se la voy Ten Ori Ay acá anda un unicornio A ver Le compramos un disfraz a la Ori el otro día A ver hija Ayúdame con la cajita Hay que ponerla en la cocina Le compramos un disfraz de Halloween Porque Eh Pues se le han Pues Cada año verdad Los niños se visten Ay chicos Me mareo Y luego Y luego Y luego Los niños tienen que ir a buscar No Ajá Vean este Este es en size que Mediana creo Vean Este es de la tienda Spirit Se llama Shimmering Unicorn Super cute Bueno aquí ya tenemos el regalo de Ruben para cuando venga Que lo abra Y a morderle el pastel Chicos Ruben ya trajo la comida Esta Este es de la Ori O de uno de los niños Niño 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 A ver No niña Ay I don't know Water Water we need water We need water in our systems Guárdalo porque Penny te lo va a arrancar eh Te lo va a arrancar Dejen sacar todas las salsas Ay perdón chicos Es que A ver Este era mames Que le gustan a Ruben Estos Estos son los que me gustan Ay esos son los que me gustan A mi tienen chile Oh my god Cubiertos Esa salada para ti Esa salada para ti Esa salada para mi A rice Rice A rice Rice Más rice a ver, everybody help me sort everything out a ver, vamos a sacar todo de aquí no sé porque pues ahí no they're gonna open up in a few days oh, they are? oh, great ya van a abrir ya están abriendo algunos restaurantes, chicos she's showing you her outfit a ver, ¿qué pediste tú, Ruben? what did you get, Ruben? you got the three things? oh, no oh, they put a little shrimp in there ok no, quítatelo porque vas a comer ahorita y lo vas a ensuciar mejor ahorita te lo pones este es medium well mine, medium yours I like this one skid, chicken, abri rice, abri ori, rice estamos aquí sorteando son un montón de toprecitos, pero es que a ver, one for you one for you, one for you one for me do you want to always sit here? no, I always sit there it's okay mommy wants to sit here si, no importa, no importa a comer a comer agárrate un vasito con oi, agárrate un vasito con agua vean, viene la ensalada que siempre nos dan una sopa y creo que pidieron una sopa extra ten Ruben sopa extra eh, ponen el arroz aparte porque eh, para que no se aguade yo creo no, no sé ni por qué lo ponen aparte pero seguro no cabe en esta ocasión me pedí carne con camarón no, carne con pollo porque como que me hace falta la proteína chicos y me pusieron poquitos camarones acá está como les digo el arroz frito que está bien bueno les voy a enseñar el arroz frito todavía no me lo voy a comer espérense primero la ensalada eh, la sopa la ensalada y aquí están estos el amame oh my god que son así como enchilositos oh my god son súper ricos Javi, te gustan estos? no no? you want the regular ones? mmm mmm a mi es la única que me gustan así picos sí pero bueno a comer mamacita bueno chicos si están comiendo muy buen provecho ok guys chicos es hora de que Rubén abra sus regalos pero vamos a sacar el pastel porque le tiene que soplar oh my god a ver a ver Rubén ayúdame watch the frosting oh my god pa la dieta this is gonna be hard to diet with this oh my god diet starts tomorrow ah yeah así ay 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 watch the frosting Rubén oh my god ay tan bien tu a ver agarra aquí still tastes the same a ver get scissors right here cut it we're gonna take it out still tastes the same ah mom you're bad at that I'm bad? I can tell when like I'm gonna drop something I just know and it happens like a minute later and I'm like I know wait a moment I know when I'm gonna drop something I dropped it I know a ver a ver a ver a ver ori siéntate hija ok 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 oh i see ok 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 a ver it's electricity hold on what are you doing? agarra me este abri? agarra me aqui mamá and turn it out abri agarralo eh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear daddy babe Rubén happy birthday to you make a wish wow ok who's ready for some cake? yo quiero porque ven este pastel está delicioso oh my goodness pero primero que ahora el regalo no you didn't know it's that fire ok why? because ok so ya le soplo Rubén no le muerdas Rubén miren aquí tiene el numerito it's blue el numerito de los 44 ahora quiere Rubén abrir sus regalos a ver me from all records ajá why does his name do? ok Rubén que ahora los regalos don Rubén a ver dad it's your birthday smile jajaja 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 los dientes los dientes los dientes ay dios está leyendo está leyendo lo que les si es un regalo de ustedes es lo que la niña le dieron ok una tarjetita de Lowe's es de parte de las niñas porque le gusta andar comprando en Lowe's a don Rubén es lo que quiere Lowe's de Lowe's de Lowe's de Lowe's de Lowe's Ay, a ver si no quedo corta A ver si no quedo corta You don't have to say how much it is Let me see Dang, it hurt Why are you acting like that, Ruben? One shopping, thank you babe I love it But you didn't read what it said here The walls are still open But no, why are you at the mall? It is not open Oh, for my bar Ay, what a fool, Ruben I didn't read that part This is why it's Oh, Ruben No le entendió At this time you were trying to get me wrong this weekend Ay, chicas Nuestra idea de Ruben no, no funcionó porque no le entendió Vean, pero yo le puse aquí este Oh, okay A little something for your bar It's gonna be right there Uh-huh Allá, lo voy a poner allá Future bar Allá So, did you get it or not, Ruben? Yeah, I got it, I got it Oh, my God He's getting a good shot Yo creo que no le gustó ¿Le gustó, Ori? ¿Crees que le gustó a Daddy? Good idea, I like it Bueno, dice que sí, pero no lo veo muy feliz Aquí I'll read your phone Texting Oh Like 20 times It's a shaker Pop Uh-huh Wait, put a glass in there Esto, you go like this Oh, the glass? Sí Con el vaso Uh-huh Yeah, but you put it in there That's how it is Yeah Oh, oh, okay, okay It goes like this Yeah, yeah Uh-huh See how fancy that is Uh, in my bar Yeah I like this ones Estos me gustan a mí Okay Okay Well, I hope you like it Happy birthday Oh, I'm gonna have someone come Happy birthday Thank you No le entendió lo del bar hasta como a la quinienta No le entendió lo del bar A ver, está comiendo el pastel Está picando el pastel A ver Y este es uno para abrir las colcholatas Y todo eso Okay, now You want to open this? Y vamos a Vamos Aquí está Lo que le regalé Ya ven Le voy a Le voy a Le voy a Ay Te quema Te quema Esta no la Put it in here, Ruben Aquí la de las niñas Miren qué bonita Cuando dice que sonría Los dientecillos Parecen a los dientes míos Te parecen a mis dientes No, she's taking off of the decoration Está leyendo mi tarjeta, Ruben Está larga mi tarjeta Le escribí una letanía Abre, trate unos platitos, hija, para cortar el pastel, please I want this Unos platitos, por favor Yes Ay, me pica tu Esta me pica Como una araña ¿Quieres picarla? ¿Quieres picarla? No Imagina, Daddy Shaved Ori Ay, es que pica bien feo I think this one right here Or this one I don't know ¿Quieres picarla? Ok, vamos a partir el pastel ¿Va a look weird if I shave it? Yes ¿Quién quiere pastel? ¿Quieres picarla? No, 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 no 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 Ay, de a doble agarró ¿Qué? A ver si lo puedes agarrar Ahí está, mira Tu pastelazo Está bien bueno Ok, déjenle ayudo Aquí está, chicos Un pedazón ¿Quién tiene tenedor? Tres porque a Ari no le gusta el pastel Nunca le ha gustado el pastel Tenori Ella se lo empezó a comer así ya Con las manos Yo también me sirvi un pedacito, chicos Porque el pastel está re bueno It's so good, ¿eh? So good Ay Mi mamá Tengo su caca favorita No, ¿qué te dicen? Nata, ¿te gustó este? No No, es tu favorita No, pumpkin es mi favorita No, es que Pumpkin es mi favorita Pero No te gustas el limón ¿Tienen pumpkin ahí? Creo que ahora mismo Tienen de calabaza Dice Rubén que agarré mi favorito Ese es uno de mis favoritos Pero también el de calabaza Ay, no No, 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 no Es que es demasiado rico, chicos Si nunca han probado esos pasteles Tienen que probarlos Están muy buenos Qué rico Qué rico Ay, chicos Ya comimos pastel Estaba bien bueno Este Ay, miren Estas están Como que muriendo ¿Qué está pasando? Le voy a poner agua Ahorita otra vez Este Ay, ya vean Cómo se está llenando La lavandería de garras Puse a lavar estas Estas Ay ¿Dónde están? Ay, no Acá están Estas almohadas Ah, todas les falta Todas les falta Voy a ponerla aquí Normal Otro ratito Este Ay, chicos Comimos bien rico Y el pastel Estaba bien bueno Este Rubén ya Me dijo que se quiera recostar Porque está muy cansado Como les digo Bueno, bueno Y puede ser que se acueste ¿Qué más? ¿Qué más nos queda, chicos? Vamos a ver una película Yo creo A ver cuánto aguanto Yo, chicos Miendo tele Porque siempre me duermo Chicos Siempre me duermo Ah Me encanta la Lulú Vean Ah, pinche chismosa ¿Qué? La Lulú Ahí está Chismosa No, 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 no A la Lulú Pinche chismosa Le digo Ahí está la pinche Lulú Ah, pinche Lulú So all I had to do Is just make a laundry room For you to come do laundry now Ay, Rubén Ay, Rubéncito Mira la Lulú Ahí está Eh, aquí le voy a poner Este canasto Para que pueda entrar Ella, pero no Penny Así Para que entres tú Pero Penny no Ok Y duérmete Descansa I'm going upstairs Help me ¿Qué vas a hacer? Help me ¿Qué es eso? Help me ¿A qué? Help me get this one No, ya ahorita te lo vas a poner A ver, pues, póntelo No lo vayas a romper, eh A ver A ver, mete las manos ahí Así Ahí nomás que tenga un rato esta niña A ver Aquí, pues, espérate A ver ¿Quiere jugar con él? A ver Ah, sí Sí, ahorita un unicorn Espérate Te voy a poner aquí Esta va aquí Esta aquí, esta aquí Ahí está Ahí está el unicorn Ah, espérate, ven El ala No le pegué bien el ala Espérate Ya Órale Veníte conmigo arriba, Lulú Un ratito Este, vamos a ir a ver la tele Un ratito, chicos Ya más tarde Me quiero dar un shower Pero, este, bueno Espero que a Rubén le haya gustado Su regalo Aunque estuvo medio confundido No lo captó luego Luego, al principio Como que se tardó en capichi 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 Quedó comida, chicos Ven Aquí La voy a dejar Que se enfríe un ratito Y también doña Oli Me hizo una sopita Es que yo pensaba Que íbamos a ir a Javier's Y dije, bueno Pues para aguantar el hambre Por lo menos Que las niñas se coman Una sopita Pero al final de cuentas No fuimos a No fuimos a Javier's Y pues bueno Ni modo Este, pero bueno Vámonos a descansar Un ratito, chicos Junto con Rubén Ver una película Este Y pues sí Pues sí Pues sí Como no Como no Vean, ya entra un poco Más de luz, chicos Bueno Estamos en contra Contraluz, pero Si me pongo de este lado Sí entra un poco Sí entra buen de luz Pero Tengo las luces apagadas ¿Quieres ese pipí? A ver ¿Quieren agua? ¿Qué quieren? ¿Agua? ¿Agua?